Si bien es cierto, la atritis reumatoide que tiene Erika es considerada crónica y reversible, los estilos de vida y dentro de ellos los consejos que le entregamos le permitirán bajar sus síntomas y armonizar su vida. Pero aquello depende exclusivamente de su cambio. Los invito a que pongan atención a los siguientes tres consejos. Consejo número uno, nutrición, siempre presente. Bajar el consumo de alimentos procesados es fundamental y aumentar el consumo de fibra, que son la nutrición de las bacterias intestinales. Consejo número dos, solterapia, recibirlo. Ya que el sol es el que modula la formación de vitamina D, que es fundamental en el ser humano. Y consejo número tres, exponerse y disfrutar la naturaleza. Bajar el estrés crónico a través de ella.